Atención a todos los jóvenes, les esperamos el domingo 1 de abril a la cuarta jornada diocesana de la juventud, bajo el lema Id y hacer discípulos a todos los pueblos. Será una gran fiesta juvenil desde las 2 de la tarde en los terrenos del Santuario de la Divina Providencia en Cupey. Tendremos música en vivo, catequesis, adoración y una gran caminata. Comenzaremos el peregrinar hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro 2013. Inscríbete, llama al 787-412-9566 o al 420-3695. Gracias por ver el video.